Una tarta de crema limón y merengue Os vamos a enseñar el paso a paso para que os quede perfecta y tan bonita como a nosotros Así que empezamos Lo primero que haremos será elaborar nuestra base de la tarta con una masa quebrada o brisa Para ello pondremos en el robot de cocina los ingredientes secos, la harina, el azúcar y la sal Y lo mezclaremos un poco A continuación le añadiremos la mantequilla que tendremos a temperatura ambiente Es decir, quedará casi deshecha Y empezamos a mezclarla a temperatura baja media hasta que quede completamente integrada Como veis formará unas bolas pequeñas Entonces le añadiremos el huevo primero y después la leche Y seguiremos mezclando hasta que nos quede una masa compacta y homogénea que no se pegue a los dedos Este proceso también lo podéis hacer a mano, pero tardaréis unos minutos más Una vez que ya tenemos nuestra masa quebrada lista La ponemos en un papel film, la envolvemos y la dejaremos durante 30 minutos en el frigorífico Para que coja cuerpo y sea más fácil moldearla con el rodillo Entonces prepararemos la crema pastelera de limón o lemon curd Pondremos en un cazo los huevos junto con el azúcar y la ralladura y el zumo de limón Lo pondremos al fuego a temperatura media alta y lo dejaremos varios minutos hasta que espese Este proceso es muy sencillo, es como hacer una crema pastelera pero con sabor a limón Una vez que tenga la textura de crema, como veis en la imagen Lo apartamos del fuego y lo pondremos en un recipiente un poco más grande Lo taparemos con papel film y lo dejaremos hasta que esté a temperatura ambiente Es muy importante que no esté caliente Entonces le retiraremos el papel film y le añadiremos el último ingrediente de la crema La mantequilla que tendremos en cubitos pequeños y fría Deberemos integrarla hasta que quede completamente deshecha y ya tendremos lista nuestra crema pastelera La volveremos a tapar con el papel film a piel para que no forme costra y la guardaremos en el frigorífico Con ayuda de un rodillo estiraremos muy bien nuestra masa quebrada Podéis añadir un poquito de harina sobre la superficie de trabajo para que os cueste menos trabajo poder estirarla Como veis al estar en el frigorífico ha cogido cuerpo y está un poquito más dura Pero será perfecto, eso querrá decir que la estamos haciendo bien Lo estiraremos tan grande como sea nuestro molde En este caso nosotros hemos usado uno rectangular Hemos cortado un poquito más de lo que mide nuestro molde Porque recordad que tiene paredes y tiene que subir un poquito Con ayuda de las manos presionamos la masa sobre nuestro molde Haciendo que con los dedos este llegue a todas las paredes y rincones del mismo Quitamos el sobrante con nuestro rodillo y con ayuda de un tenedor Pinchamos muy bien toda la base del molde y las paredes para que dentro del horno no suba la masa Pondremos papel de aluminio encima y un poco de peso Nosotros le ponemos alubias o garbanzos Y lo metemos al horno durante unos 20 minutos a 180 grados calor arriba y abajo Pasados los 20 minutos sacamos el peso y volvemos a introducir el molde hasta que quede doradito Unos 5 minutitos más Una vez que ha enfriado le añadimos nuestro lemon curd Y por último le pondremos como decoración merengue En el vídeo anterior tenéis la receta de este merengue suizo que queda como veis perfecto Brillante y no se deforma Os prometo que es uno de los mejores merengues que hacemos en casa Solo tendremos que decorarla a nuestro gusto Nosotros hemos elegido una boquilla rizada y como veis ha quedado super chulo Pues ya habéis visto lo fácil que es hacer una tarta tan bonita como esta Muy fácil además, la crema de lima está super rica, no es nada dulce La podéis sustituir por crema de naranja si os gusta más la naranja, aunque la receta típica es esta Con lima también Con lima, la crema de lima, ahora sí para verano Podemos hacer la versión mojito de esta tarta Si os gusta la idea dejadnoslo en los comentarios Así como si os ha gustado la receta dejadnos un super like Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo Besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!